En las áreas de la salud, el tema de nutrición siempre ha sido muy importante. Actualmente, desde la Universidad Autónoma de Sinaloa, se han estado realizando algunos informes que son relevantes también para la atención de la misma ciudadanía, destacando que la masa muscular es todo aquel tejido músculo esquelético que compone el cuerpo humano, la cual, si se mantiene en los niveles adecuados, brinda mucha funcionalidad a lo largo de los años, incluso en edades avanzadas, aumenta la vitalidad, logrando que la persona sea más fuerte e independiente. Esto lo señaló el nutrólogo de la Unidad de Bienestar Universitario de la UAS, Alexis Ramos, quien expresó que mantener un buen nivel de masa muscular evitará lesiones en la adultez, además de ayudar en la prevención de enfermedades, ya que al llegar a la edad avanzada, es común que las personas pierdan fuerza. Una buena cantidad de masa muscular a lo largo de los años va a evitar o contrarrestar un poco esta situación, va a hacer que envejezcan un poco más lento y que sus articulaciones se mantengan más fuertes, por ende, puedan hacer muchas actividades por ellos mismos. El coordinador del área de nutrición recomendó que para mejorar la masa muscular es importante llevar a cabo una dieta balanceada, actividad física y para ello acudir a un nutriólogo que oriente una alimentación personalizada en calorías y proteínas para cada individuo. Al asistir con un profesional de la nutrición, este les hará una evaluación para diagnosticar el estado actual de salud nutricional, las posibles deficiencias que tienen y cómo se puede mejorar por medio de una dieta. Estamos totalmente comprometidos con brindarle a toda la población en general todo este tipo de recomendaciones. En particular lo hacemos mediante una serie de programas como lo son la atención nutricional, que se brinda totalmente gratuita a la población en general aquí en Bienestar Universitario. ¡Gracias!